Bien, estudiantes, hoy martes 28 de julio del 2020 continuamos con la actividad número dos de la semana nueve. En la actividad dos vamos a ver como tema la vida invisible. Recuerda esta clase que vas a ver en este día corresponde a la asignatura de ciencias naturales. Bueno, ¿sabías que en el planeta Tierra también existe un mundo gigantesco que a simple vista es invisible? Es el mundo de los microorganismos o microbios y solo puede verse a través de un microscopio. Son mucho más pequeños que una hormiga o una pulga. ¿Conoces alguno? Hoy investigaremos más sobre estos seres vivos que, así como nosotros, también son parte del gran tejido de vida. En la siguiente imagen, te mostramos algunas formas de los millones de microorganismos que existen. Leen sus nombres y describen con movimientos, gestos o palabras cómo son sus formas. Bien, aquí tenemos un gráfico de estos microorganismos. ¿Cómo son sus formas? Observamos aquí este microorganismo de bacterias, de virus, hongos y parásitos. Son organismos que viven entre nosotros y forman parte de nuestro día a día. Algunos son beneficiosos, proveen de materia para crear medicinas, alimentos, etc. Y otros perjudican nuestra salud porque nos permiten infecciones y enfermedades. Muchos de ellos viajan a través del aire o del agua. Cada vez que tocamos algo o respiramos, mucha vida invisible se está moviendo. Para esta actividad vamos a utilizar una cartulina o cartón de color oscuro. harina o maiceno, agua, agua, nuestras manos, codos o pies, un trapo para limpiar. Aquí te muestro en la gráfica los materiales que vamos a utilizar. Una cartulina o cartón de color oscuro, harina o maiceno. Agua, agua, nuestras manos, codos o pies y un trapo para limpiar. Coloca, dice, coloca la cartulina o cartón de color sobre una mesa y en una de tus manos toma un poco de harina o maiceno. Extiéndela sobre la palma de tu mano y sopla hacia la cartulina. Espera y cuenta cinco segundos y observa nuevamente la cartulina. ¿Qué sucedió? Como la científica o científico que eres, describe los detalles de lo que observas y apúntalos en tu portafolio. Repite el ejercicio las veces que quieras y observa con detenimiento todo lo que sucede cuando hayas terminado. Crea imágenes sobre la harina que se encuentra sobre la cartulina. ¿Cómo te imaginas a esos microbios? Son redondos, cuadrados, peludos, largos, etc. Ahora, hazlo con la mano mojada. ¿Qué sientes? ¿Se pegó la harina o maiceno en tus dedos? Cuéntale a tu familia que el experimento que realizaste se asemeja a la vida real y que los microorganismos llegan en el aire y pueden llegar muy lejos de acuerdo con la fuerza del impulso que reciba, igual a la fuerza de tu soplido y además estos se pegan en la piel con facilidad. Recuerda, recuerda que los microorganismos son indispensables para que la vida sea posible en el planeta Tierra. No todos perjudican nuestra salud, pero debemos cuidarnos de los que sí lo hacen como el virus de la gripe o el actual coronavirus COVID-19. ¿Qué actividades diarias realizan en casa para cuidar su salud y el medio ambiente? Al inicio de nuestra gran aventura de aprender juntos en casa, identificamos hábitos de cuidado para ponerlos en práctica durante el periodo de la cuarentena. Ahora ya hemos empezado a salir de casa, encontrarnos con más personas. Entonces, es necesario que revisemos y reorganicemos las prácticas y hábitos de cuidado para que se adopten las rutinas que tu familia realizará para entrar o salir de casa, viajar en bus o auto, entrar a otros lugares, etc. Recuerda, es muy importante que pongamos en práctica nuestros hábitos de aseo. Hoy en día, hoy en día tenemos un virus invisible, muy peligroso para nosotros, las personas. Este virus es un virus que ataca a los pulmones de las personas. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos para nosotros tener en cuenta de la gravedad en la cual nosotros estamos viviendo. Bien, estudiantes, esto ha sido todo por hoy. Espero que esta clase haya sido de mucho interés para nosotros. Recuerda siempre cuidarte y agradecer mucho a tu papito. Chao, nos estamos viviendo el día miércoles.